Continuamos en el programa en contexto y esta charla en el programa con la doctora Elvia Hurtado que me da gusto y le agradezco muchísimo su tiempo. La psicóloga Elvia Hurtado. Elvia, ¿cuáles son? Vamos a hablar un poco más acerca del suicidio y la prevención que es precisamente de lo que hemos venido tratando de hablar. La prevención y la concientización del suicidio. Para que una persona reconozca que es borracho, que es alcohólico, necesita primero reconocer, ¿verdad? Que es alcohólico y luego buscar ayuda. Concientizar, dice. Concientizar, ¿verdad? ¿Cómo decirle a alguien o hacerle entender de que sí, efectivamente, es depresión lo que tiene o es ansiedad lo que tiene? Bien, la concientización yo creo que es una materia sumamente importante que debemos tener muy en cuenta cuando elaboreamos o elaboremos un programa de psicoterapia. ¿Por qué? Porque eso es algo que no se nombra. La persona está estancada en un modo de vida que dice que el trabajo, por ejemplo, es lo más importante. Entonces, está desfasado porque tiene una familia, pero él siente que está cumpliendo con su familia. Él siente que con si paga las cuentas o inclusive se merece el fin de semana con los tragos y vuelve a abandonar la familia que dice que está tan consciente de eso. Me gusta enfatizar muchísimo en el estilo de vida. Cuando una persona, bueno, me mencionaste la depresión y la ansiedad. Cuando una persona manifiesta una de esas conductas o tú lo ves muy triste, retraído, callado, está pidiendo ayuda. Pero a veces el orgullo no lo deja. A veces es tan grande la roca que trae de toda su vida que ha desde su infancia que no deja entrar eso. Entonces hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Yo siempre comento con las personas que tocan mi puerta en mi consulta privada, que es lo que yo tengo. Y yo con mucho gusto les elaboro un plan. Yo les elaboro un plan de concientización que está haciendo con su vida y les elaboro un plan sin temores. Le digo usted tiene derecho a ser feliz porque si usted es feliz, usted, toda su familia, todo donde usted se mueva, usted va a llevar eso que tiene. Ahora hay una. El número de teléfono que ustedes están viendo, que han estado viendo en la pantalla es precisamente el 1-800-273-8255. Ese es el número de teléfono nacional para prevención del suicidio. Es decir, ese es un número de teléfono que ustedes, si creen que están teniendo depresión o ansiedad, está funcionando las 24 horas del día. Igual que el website donde pueden ustedes entrar y buscar más información, incluso ayuda también para prevenir el suicidio. Por supuesto, ayuda para lidiar con la depresión y la ansiedad. Pero ese número de teléfono funciona las 24 horas del día en inglés y en español. Ahí está. Ahora, ¿cómo podemos darnos en estos últimos minutos que tenemos, Elvia, consejos de cómo lidiar precisamente con la ansiedad y la depresión, que son dos de las principales causas que llevan al suicidio? El favorito mío, el número uno, tengo muchas, porque siempre digo, tenemos muchísimas herramientas. Eso es bueno. Eso es bueno. Solamente que tenemos que tocar la puerta de las personas que están preparadas para ello. Pero el número uno es el cambio de pensamiento, porque el pensamiento es el preámbulo a la emoción. Cuando el pensamiento dice estoy muy mal, me van a pasar cosas terribles, la humanidad se está acabando. Yo voy a tener una emoción de miedo, de miedo. Ese miedo se puede convertir en pánico. El pánico es algo muy serio, porque la persona pierde control totalmente, empieza a pensar que tiene su corazón, que se está muriendo y que generalmente, o si no hay un profesional a la mano que se pueda encargar, hay que sacarlo a un centro de salud. Realmente controlar el pensamiento, hacer un marco de referencia diferente. Eso es un plan que nosotros instrumentamos y que da muchísimo resultado. Manejo del pensamiento. Ahora, déjame ir ahora con algo bien importante también que se llama el estigma. El estigma del suicidio. Gente que realmente no quiere reconocer, porque ¿qué va a decir la gente? ¿no? ¿Qué va a decir la gente? Estoy loco, que no sé controlar, que mi vida está hecha un desastre. Eso es algo también que afecta mucho, ¿no? Es algo muy negativo. Sí, se crea en la comunidad. En inglés se habla mucho del suicidio, pero en español es tabú. Eso no se menciona porque se ve como por qué hizo eso. Siempre hay una pregunta. En lugar de decir, caramba, esa persona necesitaba ayuda. Era un clamor lo que nos decía. Era una angustia. Ay, déjalo, tómate un trago. La vida es eso. Eso no funciona porque la persona quiere que lo escuchen. Es más, yo siento mucha compasión por la persona que decide hacer el acto más violento que puede existir, que es agredirse a sí mismo. Entonces, realmente yo creo que hablar de eso, Luis, en familia. Hablar, hablar y asesorarse para decir, pues, lo que no va a llevar más problemas, sino que se sepa enfocar el tema del suicidio. Pero me imagino que hablar, pero hablar de una forma muy importante que no pueda, como tú dices, afectar y al contrario, empezar a traer ideas a los jóvenes, ¿no? Bueno, pero en eso, fíjate, el internet juega un papel muy importante porque tú ahí consigues en español mucha información buena. Lo que tienes que aprender es cuál es la información que me ayuda, cuál es la que me da calma, cuál es la que me da paz, cuál es la que me da unas soluciones. Veo que como el joven me está buscando, me está respondiendo. No ataques a una persona nunca, por ejemplo, que está triste. Dile, si no le quieres decir cómo te puedo ayudar, escúchalo nada más. Cualquier cosa que te diga, escúchalo, porque lo que necesita es un oído que escuche. Muy bien. Por último, Elvia, tenemos unos segundos. Danos tu número de teléfono por si la gente se quiera comunicar contigo para seguir hablando de esto. Seguro, seguro. 317-251-8766. Yo siempre estoy abierta a conversar y tengo un programa para que la familia en estos días se una una hora cada día. Es gratis, es legal y no paga impuestos. Muy bien. Gracias, Elvia, como siempre. Y me encanta tu optimismo. He aprendido mucho de ti. Gracias, Elvia. Te queremos mucho. Gracias, Elvia Hortado. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vayan.